¡Suscríbete! Queremos presentarles a Linda y comentar acerca de todo lo que están haciendo, que es realmente muy interesante. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bienvenida, Linda. Muchas gracias. Bueno, Machines, ¿qué es Machina? Machines es una marca de ropa para hombre, que integra tecnología en sus diseños de forma funcional, intuitiva y adaptable. Somos una marca muy nueva, todavía somos una startup. Empezamos en noviembre del 2011 y pues somos nada más como para hombre. Actualmente vendemos nuestros productos en línea y tenemos un punto de venta aquí en México. Nuestro producto hit ahorita es The Midi Jacket, que así le pusimos. Y esta chamarra hace música a través de sensores. Entonces tiene un controlador mini integrado, un acelerómetro, entonces le da al usuario la posibilidad de crear música o manipular video y hay otras opciones. Sabemos que se ha intentado integrar tecnología en la ropa desde los años 80, pero al integrar nosotros nos referimos a embebir, 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 la tecnología, la ropa, que tal vez ahorita tengo tecnología y ustedes no lo saben. Me comentabas hace ratito antes de empezar que esto empezó como un hobby, pero me interesa saber, bueno, uno, cómo empezaste, por qué te interesaste en esto, pero también cómo ha ido evolucionando tu idea para llegar a cada vez más tipos de personas. Bueno, somos tres fundadores, somos yo, soy mercadóloga, un diseñador textil y un ingeniero electrónico y yo con el diseñador textil ya había trabajado en años previos justo en tecnología y una vez construyó una chamarra que tenía una radio pirata, entonces lo que estábamos haciendo era intervenir señales de radio y demás, pero pues somos muy amigos del ingeniero electrónico y él nos ayudó como de cierta forma a refinar la radio pirata y nos quedamos así como súper picados y dijimos y si integramos esta tecnología ya la ropa, ya cuando alguien trae muchos celulares y así, y así nació un poco y cada uno de nuestros productos tiene de cierta forma una historia. Para nosotros, desde antes de trabajar en Machina siempre ha sido súper importante que cada persona dé como su máximo en lo que le gusta. Yo, por ejemplo, estoy en Mercadotecnia, pero al final de cuentas terminé enfocándome en Moda y Tecnología y la gente que trabaja con nosotros, que colabora de cierta forma, pues la idea es que ellos propongan ideas para hacer que Machina crezca y se dirija a cierta dirección. ¿Cómo están pensando, por ejemplo, apoyar con este tipo de ropa tecnológica a personas comunes? Sí, pues en ciudades y como la nuestra, como no puedes ver, está creciendo mucho la cultura del ciclismo y no existe como una cultura para el ciclista ni para el que conduce de cómo respetarse mutuamente de cierta forma, aunque haya las vías, aunque haya todo este tipo de cosas, pero es como cambiar eso, de cierta forma es un producto destinado no nada más para el ciclista, sino también para el conductor. ¿Cómo es la distribución del producto ahorita? En línea es machina.cc, tenemos un punto de venta en Polanco, aquí en México, y estamos como viendo abrir este año en cinco lugares más en México y por fuera tenemos mucho interés en Europa y en Asia y un poco en Estados Unidos. ¿Hacen algunas cosas ustedes para llamar la atención? Cuéntanos un poquito cómo tratan de llegar más al público que quieren aquí, por lo que comentas. Es algo que, como sabemos que nuestro mercado está afuera, hemos tenido una comunicación como muy internacional. Tenemos Twitter, redes sociales, página en inglés. Nuestra nueva página que va a lanzar como el próximo mes va a estar en japonés y en inglés. Uno de los valores de la marca es el open source, el ser libre. Te doy una frase que utilizamos mucho que es free as en libre. Y este, por ejemplo, nos gusta decirle, por ejemplo, si compras en nuestra página, te desglosamos todos los costos para que veas por qué estás gastando lo que estás gastando. Ese tipo de detalles. ¿Y transparente? Sí, muy transparente. Y buscamos extender la vida de nuestros productos dejando nuestras tecnologías abiertas. Nosotros estamos como muy abiertos a que interactúen con los productos. Eso me encanta. Eso es básicamente el mismo principio que seguimos en Google. La mayoría de los productos que hacemos son plataformas para que la gente las utilice como base y encima de eso construya, innove, etc. Entonces, eso nos parece muy cercano. Sí, así son todas nuestras tecnologías. También estamos desarrollando un poco de software. También es abierto. Me gustaría preguntarte cuál fue el momento clave. ¿Dónde dirías tú que Machina se convirtió en Machina? ¿Cuándo ya fue algo que dijiste esto sí va a funcionar? ¿Que sí va a funcionar? Todavía no lo sé. No, pues como todo es una montaña rusa de emociones. Desde que empezó la idea hasta que se te acabe el dinero, que empiezan a surgir muchas cosas que uno siente una frustración que en tus papás no te entienden, tus amigos no te entienden, porque tus amigos pues tienen un sueldo cada 15 días, por ejemplo. Entonces, pues es como de repente un poco estresante. Pero, pues yo creo que sí lo vamos a hacer. Nos va bastante bien. Me gustaría pensar. Nos han invitado a eventos en San Francisco, en Nueva York, en Brasil, en Colombia, en Londres. Entonces, y nada, llevamos un año y medio. Entonces, me gustaría pensar que vamos bien. Creo que si es algo que crees que puedes hacer o te gustaría o te queda la duda de algún proyecto, creo que debes de nomás hacerlo. Y también que, pues, hay más a la vida que nomás trabajar y trabajar todos los días. ¿Por qué hacer algo diario que te hace infeliz si hay algo que te satisface y te llena? Y al final creo que haces un mejor, bueno, tal vez ya suena como Australia, pero un mejor país si haces algo positivo que sí te gusta. Linda, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias a todos por acompañarnos en este programa. Vamos a tener una serie muy interesante con mujeres en tecnología en México, prácticamente en toda América Latina y en general en todo el mundo de habla hispana. Hasta la próxima.